A Disney le encanta poner estas sorpresas bien establecidas en sus películas animadas, pero a veces son los fans los que vienen con sus propias teorías, y esta en particular hará que nunca vuelvas a ver a Frozen o Enredados de la misma forma, porque puede que estas películas si estén en un mismo universo. Vamos con el video. Vamos a comenzar a explicar como es que la película de la sirenita, Enredados y Frozen están conectadas. Bueno, hace 6 años, literalmente, los padres de Anna y Elsa partieron a una boda, la boda de Auge y Rapunzel, y murieron en el mar, porque hace 6 años, bueno, hace 6 años salió la película de Rapunzel. Cabe destacar que Frozen salió 3 años después de Enredados, en 2013. El naufragio fue el mismo que Ariel en la sirenita exploró, hasta coinciden geográficamente. El cuento de la sirenita tiene lugar en las costas de Dinamarca. El reino de Arendal, donde se desarrolla la historia de Frozen, se basa en la ciudad de Arendal, ubicada al suroeste de la capital noruega. Así que si Corona está en Alemania, Arendal en Noruega. El barco se supone que naufragó cerca de las costas de Dinamarca. Otra de las teorías más sonadas, es que los padres de Anna y Elsa, son también los padres de Tarzan. Bueno, esta teoría si que mueve la tierra a muchos. Los productores de Frozen causaron controversia, cuando un fan de Reddit, les preguntó si la teoría de la sirenita, Frozen y Enredados era cierta. Su respuesta fue que el rey y la reina de Arendal no murieron en el naufragio, sino que escaparon a una isla y tuvieron un hijo, y luego fueron asesinados por un leopardo. Eso podría significar que los padres de Anna y Elsa tuvieron otro hijo, sí, Tarzan, que luego fue criado por gorilas. Y por último, la última teoría que causa mucha controversia es que el rey de Arendal es el tío de Rapunzel, y la magia solamente afecta a los rubios de la familia. Rapunzel bebé y Elsa eran ambas rubias. Si el padre de Elsa fue el hermano de la madre de Rapunzel, eso explicaría el por qué él quería esconder los poderes de Elsa, ya que su sobrina Rapunzel fue secuestrada por sus poderes después de todo. Por lo que si estas dos chicas mágicas son rubias, tiene sentido decir que la magia solamente la poseen los rubios de la familia. Estas fueron las tres teorías que envuelven a la película de Frozen. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver si piensas, comenta que te ha gustado el video, y si sabes algún dato interesante sobre la película de Frozen, no olvides comentarlo. ¡Gracias!